Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. María Té, estoy tan indignado que mejor puedes marcar a la lista y tú tomes. Sí, no, está bien, voy a llamar, marquemos. Está indignado, indignado. Indignado. Tranquilo, David, todo está guapo. Maxito, cuelga para que conteste. ¿Aló? Hola, Maxito. ¿Qué hubo, María Té? Qué alegría. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ahora sí pronto nos veremos. Qué placer escuchar tu voz. Ay, lo mismo he dicho. Claro, sí, sí. Después de quien sea. Aguda, como dijo David. Sí. Sí, sí, sí. Ay, que si yo tengo la voz aguda, dicen, pregunto. No, eso es voz grave, María Té. Pregunto que si mi voz es aguda. Creo que María Té tiene un problema de tonos. Quiero que me contesten, a ver. No, es aguda, lo que estás haciendo es muy grave. Por eso, por eso, es que quiero que no me digan que la tengo aguda. Pero tampoco tan aguda, María Té. Esta soy yo. ¿Cómo es mi voz? Hermosa. Gracias, bebé. Hermosa, sí. María Té. Señor. María Té no. Maxito, puede... Hoy quieren que yo haga la película, que haga el estudio, que haga el top, ¿no, Jochi? Maxito, ¿puedes hacer tu investigación, por favor? Claro, David, si me recuerda el tema de hoy, que estoy un poco embolatado, embolatado. Maxito, hoy estamos hablando de cosas que uno cree que nadie se ha ganado, que nadie ha hecho en la vida. Y sí, participar en realities, ganarse carros, ganarse casas, ganarse loterías. Que nadie hace en la vida. A ver, cosas que nadie cree que hacen en la vida. Ganar. Conseguir pareja por internet. Pareja por internet. Cosas que uno cree que nadie hace en la vida. Comer mocos. Comer mocos. Comer mocos. Ay, me gusta eso. Sí, sí, sí. Ay, perdón. Pero la verdad, yo no como mocos. No filtrero, yo tampoco. O hacer rasking bowl. Sáquenlos. Hacer rasking bowl y luego con la misma mano chacarse los mocos y comer. Muy mala idea, mala idea, pero igual lo voy a anotar a ver qué sabe rasking bowl. ¿Por qué mala idea, Maxito? No, 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 porque... Además, ¿por qué comerse los mocos? Eso no tiene sentido. Sacarlos, perfecto, porque estorban, pero comérselos. Yo esta semana estaba en un pequeño trancón. Ay, viste. Y un man en un carro... Ay, no, Max. Por eso es que carros vemos, mocos no sabemos. Mocos no sabemos. El man en el carro, yo estoy seguro que el man con ese carro levanta lo que sea. El man con ese carro. Pero el man estaba, estaba, ¿cómo les digo yo? Encarnizado. Le hizo la... Pero, pero... Le hizo la encerrona a la retina del ojo. De hecho, alcancé a pensar que iba a tocarse el cerebro. Su suelo. Bueno, pero va a decir, David, ¿no es rico saques un moco en un carro? Sí, sí, pero comercialmente... No, pero porque en el carro, ¿qué tiene que ver el carro? No, porque no está solo y estorbando. Sí, sí, sí. Es que el carro tiene un problema, el carro uno piensa que está solo, pero lo están mirando. Cuando uno está en Skype y cree que no lo está viendo y se le olvida. Uy, eso es peligroso. Maxito ya con eso ya le hicimos un estudio prácticamente. Bueno, listo, me voy. No, 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 me hace falta, Max. Aquí salió, aquí salió, aquí salió. Lo que todos hacemos, ¿y qué? Uy, ¿y qué? Eso. Es irreverente este estudio. Listo, Maxito. Sí, sí, sí. Voy a decirlo de corazón. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso sí, porque es irreverente con ese qué. Como eso, mirando a una tía brava. ¿Y qué, tía? ¿Y qué? Lo que todos hacemos. ¿Y qué va a ser? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos con un extra para... ¡Extra, extra! ¿Y qué? ¿Y qué? Lo que todos hacemos, ¿y qué? Olerse los mugrecitos que salen de cualquier parte del cuerpo. A ver cómo estamos de salud. ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos estamos descomponiendo por dentro. Sí, 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 sí. A ver, ejemplos de mugrecitos. Por ejemplo, ese enredito negro de entremedia, mugre y talco que sale del dedito de la esquina. Y dice, ¡qué sabroso estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Claro, sí! ¡Estoy vivo y gustoso! La llave que acaba de salir de algún orificio corporal. ¡Ay! ¿Y qué? ¿Y qué? La llave, claro. Hay que olerse a sí mismo. A ver, echémosle aceite a la llave. ¡Ay! No, 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 pero... Solo oler. Bueno, como mujer, se huele el pelito recién lavado. Ah, sí, he visto. ¿Y el sucio no? El sucio yo creo que es más agradable. Sí, y esas mujeres que dicen, ¡ay, yo tengo sucio ya! ¿Huele a sucio? ¡Ay, huele a... ¿Para que el pelo huele a sucio ya? El sábado por la mañana, después de rumbear, las mujeres... ¡Huele a cigarrillo! Pero no tan bueno que aquí ya no es huele a cigarrillo, ya no huele a cigarrillo. Entonces, ¿a qué huele? A humo. A encierro, pero ya no huele a cigarrillo. A encierro. Huele a la aramijita de agua con aguardiente. ¿Qué es peor, el olor a encierro o el olor a cigarrillo? A cigarrillo. Ah, bueno. Sí, sí, el cigarrillo huele muy mal. Lo que todos hacemos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a ser? Número 10. Medirse el pipí. ¡Ay, Dios mío! Todo hombre en algún momento de la vida se lo ha medido. Se mide el pipí en algún momento de la vida. Y en felicidad. Con un metro, con una regla, ¿con qué? David con un CD nos controla otra vez, porque sabemos cuánto mide el CD. Porque uno sabe cuánto mide el CD. ¿Cuánto mide un CD? Ahí te lo digo, talía, Marieta. Pregúntale a tu novio. O llega con un CD por la noche, a ver si lo sobrepasa o no. Y compara, listo. ¿Y sabe qué es lo peor, Marieta? Que uno es tan bobo de hombre que uno piensa que el tamaño cambia. Entonces, por ejemplo, si hoy a alguien le entró la curiosidad y en tres meses tratamos el tema de la medida de la felicidad. Vuelve y se lo mide. Vuelve y se lo mide a ver si se le encogió o se le alargó. Pero depende de la felicidad también. Venga, pero una pregunta, señor. No, 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 Marieta, la pregunta primero. Es que cuando los abuelitos crecen, las orejas se les crecen, los dedos se les... El pipícito no. No, lo único que crece es el escroto. Lo que todos hacemos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿O qué? Número 9. Ay, Dios mío. Esperar un topless en una película. Ay, sí. Marcada para 16 o más. O más. Sí. Las niñas esperan glúteos masculinos caminando hacia el horizonte de espaldas con el protagonista. Y un espero topless, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Mostro de la malguita? ¿El de la sombra de Grace? Eso sí, sí, sí. Nosotros esperamos. Y si es sorpresivo, mejor. Porque en las películas que David ve, esas de terror, siempre hay topless, ¿o no? O ya no. Sí, siempre hay topless. Sí. Y las puchecas salen rotadas de sangre. Ay, qué horror. Las de terror siempre tienen tetica. Eso sí, las de drama, muy poco ya. Yo no habría pensado que las de terror tienen tetica. Mira, por ejemplo, vea, tienes que mirar Show 7. No, hombre. Y que arranca con una mujer colgada y los doyos peleando. Ay, qué feo. Ahí ya se le puede dejar las tres. Pero entonces ahí es mal porque los adolescentes no se ponen felices con un cadáver. No, pero la pueden ver antes de que la apartan por la mitad, Maxi. Pero no hay nada más chévere que una comedia así 16 o algo cuando... ¡Uy, Jennifer Aniston, nalga! ¡Uy, esa sorpresa es la que estamos esperando! En fin, lo que todos hacemos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo lo hago, ¿y qué? Entrar comida pirata al cine. ¿Sí ven? Ah, yo he entrado al ladito de crepes. No, yo no. Yo sí. ¿El lado de crepes en un vasito en la mano? En un vasito, lo meto en el bolso. Ah, ya. Ah, sí, porque si lo ven, se enojan mucho. No, un vasito, lo meto en el bolso, pero igual ya había comprado crispetas. Entonces, crispetas con el lado más bueno. Yo estoy pensando que he entrado. No, yo he entrado de todo. Yo he entrado a hamburguesas y todo. Es que a uno ya no lo requisan. A uno no lo requisan. A veces hay unos conchudos que piden ver el bolso de las niñas. Eso me parece lo más irrespetuoso que hay en este mundo. Porque son ven caras. Ven caras. ¿Será? Sí. Este negrito tiene hambre. Fijo tiene un pollo. Fijo tiene... Pero yo he entrado... No, voy a la hamburguesería del lado del centro comercial, compro dos hamburguesas y las meto en el bolso de la señora porque es muy raro uno con bolso. Si usted va a entrar a comer, la idea es que haga fila en la montonera cuando empiezan a revisar día, fan, porque así les acumula. Pero si usted... Es que ve sola la fila, se fregó. Pero es que no es por amarrado. O sea, como, ay, no, no, no. Compro las hamburguesas en el local del lado del cine y las entro porque la comida de los cine... Sí, de acuerdo. Eso sí, horrible. De acuerdo. Qué cosa tan cara, tan bien en el centro comercial. En fin, doy consejos para entrar comida de cine gratis. Hermoso. Escríbanme por el interno. Lo que todos hacemos y qué. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué va a ser? Pedir sexo disfrazado de la propuesta de la figura comparativa de un... De un acto ilegal. Por ejemplo, robos o secuestros. Todos lo hacemos. Todos. Todos, David. Dígame quién va directamente a acosar sexualmente para recibir un no. Frío. No. Calculador. No, no, no. Nadie. No. Nadie. ¿Secuestro? No, no. Y las niñas también. Hoy te deja secuestrar. Uy. ¿Cómo? O uno le dice, por ejemplo, ¿a dónde vamos? Entonces, ay, no, di tú. Y tú, no, porque ¿qué tal yo te llevo a un sitio que tú no quieras? Y así, si ves. No, es un acto ilegal. Ahí una se ríe y dice, ay, tan chistoso. Ay, a María te le han dicho también. Y uno dice, ay, vamos al cine mejor. Y uno, ah, vamos al cine mejor. Ah, no. La cara de David. No, no, a mí me dicen eso. No, no, maduremos. Vamos al cine mejor. Ay, la cara de David, la amé. No, no. Pero las niñas también recurren al acto ilegal para calmar la gana o no? ¿Sí? ¿Tipo secuestrico? Ah, pues sí. Déjate robar, loco. Sí. Eso sí. Sí, cómo no. Listo cimento. Todos lo hacemos y qué. ¿Qué? Todos lo hacemos y qué. Top número seis. Ver los saborosos que estamos en el espejo del baño antes de meternos a la ducha. Ah, sí. Puede ser los saborosos o... Sí. Pero David, analícelo. Puede ser los saborosos o los repuesticos. No, los saborosos. Sabrosos. Sí, 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 claro. Sabrosos. Siempre hay gorditos que le gustan a alguno por ahí. Claro. Pero tú por esos días enfermó el estómago y se me más delgado y dice, ay, si así fuera siempre. Sí. Sí. Ay, como que he limado. Hoy amanecí rico. Hoy amanecí rico. Hoy amanecí chupada. Eso sí. Y nos agarramos las carnes. Eso sí. Miren qué saboroso estoy. Me merecen. Me merecen. Hoy sí estoy rico. Seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.